Aplausos 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 Tranquilo ¡Cualquier! ¡Cualquier! ¡Bassi! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Bassi! 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 ¡Machi! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Eh! ¡Bravo! ¡La cala! ¡La cala! ¡La cala! ¡La mate! ¡Corre la ventana! ¡Van! ¡Eh! ¡Ven a Gaby! ¿Siguen? ¡Ven a Gaby! ¡Búsquenle, loco! ¡Márquenle el pase! ¡Vamos, vete ahí! ¡Bien! ¡Ven al arco! ¡Mate! ¡Que no cuenta pase ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Entra, que falta! ¡Sí, sí! ¡Ya, vale! ¡Voy, pasa ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Jugá! ¡Tirala! ¡Bien! Tranquilo Maxi, con el cuerpo Tranquilo Maxi, la misma Tranquilo Maxi, la misma La misma, Teresa, mate Los uno, los uno, los uno Bien, mate Bien, bien Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, muevanse, muevanse Maxi, tranquilo Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse, 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 muevanse, muevanse Muevanse, 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 muevanse Muevanse, 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 muevanse ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení un poco! ¡Bien! 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 926 ¡Bien! 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 está bien Max ¡Arco! 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 ¡Machi! ¡Legale! ¡Legale! ¡Legale que se confunden! ¡Legale que se confunden! Todo el tramo ¡Vamos! 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 ¡Muchacho van! ¡Vale Facu! Cambio fue Maestra ¿Cómo está la blusa? ¿Cómo está? ¡Maestra! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Sala, sal, sal! Pues, pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Arco! ¡Fuera! ¡Vamos a jugar! ¡Atrás! ¡Bajo la espalda, Andy! ¡Eso, Andy! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, Maxo! ¡Eh, Maxo! ¡Tambiéns! ¡Bulpa! ¡Fuñet! ¡Fechera! ¡Fechera! ¡Eh, Chulín! ¡Aguantad, dejemos la fechera! ¡Aguantame! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Aguantame aquí! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Vamos a ver! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Me están dejando fatear! ¡Me están dejando fatear! ¡Me están dejando fatear! ¡Niña, bajó un poco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Me están dejando fatear! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Buen! ¡Buen! ¡Diguilo! ¡Buen! ¡Corrido! ¡Corrido! ¡Arco! 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 ¡Sacate la pelota! No iba rápida para pulir cuerpo. No iba rápida para pulir. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.